Bueno, felices porque un paso más, como siempre se lo hago saber a mis jugadoras, un paso más. No podemos hablar ya del pasado, pero obviamente nos trae felicidad y claramente seguridad. Ahora vamos a hablar del presente. Estamos ansiosas de la buena manera y con ganas de que ya empiece esos 90 minutos que consideramos que va a ser una gran semifinal. Uy, no esperas a preguntar. No, es emoción, es gratificante lo que cada una de las jugadoras da, el 100%, ese amor propio, ese sentido de pertenencia y esa hermandad que tenemos. Y es lindo, es lindo saber de que todo el trabajo, todo lo que nos lleva al mismo sueño, cada vez se haga más realidad, estemos más cerca. Y como les digo, tenemos dos objetivos. El primero, ganar el día de mañana, estar en una final y el segundo, alzar la copa. Pero siempre les he dicho, con los pies en la tierra y tenemos que empezar en los primeros 90 minutos, que es con el Boca, con respeto, con humildad y con mucha responsabilidad. Bueno, claramente el Boca es una gran institución, tiene grandes jugadoras. Como vienen a jugarse la vida como nosotras, los hemos evaluado, hemos revisado, tanto en conjunto como individual y ya hemos tomado nota de muchas cosas. Y bueno, yo siempre he dicho que tenemos que salir con nuestra identidad de juego, nuestra alegría y a proponer en todo momento. Sí, exigentes, pero creo que estamos muy bien acompañadas del staff. Agradecer el trabajo de Mario Hanner, de verdad que ha sido muy importante, de Mateo, de Estefa, del médico, porque nos mantienen al día, la recuperación, qué masaje, qué necesita, las ingestas. Y bueno, eso es un trabajo en equipo y creo que en los 90 minutos que ven corriendo a cada una de las jugadoras, se resalta eso. Me lo imagino corriendo, disfrutándolo, riéndome como siempre, alentando a mis jugadoras y ante todo celebrando. En los 90 minutos, arrodillada, agradeciéndole a Dios, al universo por una victoria más y disfrutar cada momento.